Me encuentro pensando, estoy desahogando Toda la pena que están pasando Voy a sufrir por una mujer Que te hace mal y toca perder Pensar en mi no es por placer Lo tengo que hacer, volver a nacer Si hay que perder lo poco que tengo Para alcanzar la meta que quiero Es mi anhelo, fama y dinero Estar escribiendo es mi consuelo Las madrugadas son las que me hablan El sol que nace cada mañana Dile a tu hermana que a mi me encanta Por ella voy la tarde o mañana Y si ella quiere la llevo a España Voy a conocer la China Muralla Por pensar en ti no duermo de noche Me hago un reproche, salgo en el coche En la carretera veo tu silueta Mientras conduzco en el tallipeta Nunca me suelta, habla mis orejas Por la izquierda o la derecha Aún aquel demonio que me domina Al no salir por mi medicina En mi mochila está guardada tu cuaderno Con tinta manchada de los tags con un esfero Los garabatos que dejé en este invierno Duermo de pensar de madrugada Aquí te espero Pues si, más por nada Que te extraño, es verdad Por ti me la paso Escribiendo hasta la madrugada Pues si, más por nada Que te extraño, es verdad Por ti me la paso Escribiendo hasta la madrugada No voy a detenerme Si a mi lado tú no estás Aún me queda mucha fuerza En este cuerpo de metal Si no sigo no consigo Lo que quiero en mi vida No voy a acabar mi tumo En una bala perdida No voy a detenerme Si a mi lado tú no estás Aún me queda mucha fuerza En este cuerpo de metal Si no sigo no consigo Lo que quiero en mi vida No voy a acabar mi tumo En una bala perdida Es inútil pensar Que un día tú me llamarías Hasta la Virgen Eres un par de ave marillas Es inútil pensar Que un día tú me llamarías Hasta la Virgen Eres un par de ave marillas Mike André G.L.M.